por la Unión Cívica Radical en Cambiemos. Hola Jimena, Nico Yacoy en FM Concepto. Buen día, muchas gracias por atenderme. Buenos días, Nico. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Jimena, bueno, nada, siguiendo este tema de los varados, que el gobierno dice que no son varados en realidad en el exterior, vos preocupada y con alguna presentación, ¿no es cierto?, de proyecto. Sí, así es. Dicen que no son varados porque nos comparan con los ciudadanos argentinos que también se quedaron fuera y sin posibilidades de volver a nuestro país. El año pasado, si se acuerdan, al principio de la pandemia. Lo paradójico es que después de un año y medio, después de haber pasado esa experiencia, el gobierno parece que no aprendió absolutamente nada y vuelve a repetir las mismas medidas que, por otra parte, sí aprendimos que no dieron resultado o no dieron el resultado esperado. Sí son varados porque efectivamente no están pudiendo volver a la Argentina. El no volver o no volver en las pautas o en las fechas programadas, el que se te restrinja el derecho a ingresar y volver a tu hogar y el estar sin saber cómo ni cuándo. Eso es estar parado, ¿no? La incertidumbre del no saber ni cómo ni cuándo porque el ANAC ni siquiera les ha brindado a las compañías aéreas la información suficiente para que puedan reorganizar los vuelos. Entonces, efectivamente están varados. Acá nos dice el diccionario que está inmóvil o no se puede desplazar. Listo, chao, ya está. Sí, están fuera de sus hogares a miles de kilómetros y no pueden volver porque ni siquiera, la verdad que dista mucho de las decisiones de un estadista o de un gobierno que esté a la altura de las circunstancias. Es el contestar, por ejemplo, que al no ser varado estas son transacciones y relaciones entre particulares que tendrán que verse con las aerolíneas cuando las aerolíneas están sujetas a una regulación. Esa regulación la dicta la ANAC y esta resolución que, Juntos por el Cambio, hemos impugnado, hemos pedido que se dé marcha atrás, lo que hace es subdelegarle facultades a la ANAC para que reduzca ese cupo, pero sin criterios claros. Pero no, además en el mejor de los casos, qué contrasentido, Jimena, que traigan ahora, ¿no es cierto?, como argumentación al respeto a las transacciones privadas, cuando de mínima es un hecho del príncipe que trastoca la transacción privada, no la puede cumplir porque no me dejan. Totalmente, las compañías aéreas vieron de un día para otro, intempestiva y arbitrariamente, reducido el cupo de pasajeros que tenían comprometidos a traer, a llevar y a traer, en un 70%. Y ni siquiera ese 30% les dicen, bueno, tales fechas te tocan a vos, tales te tocan a vos, tales destinos a vos. No hay un orden transparente que puedan seguir. Entonces, es un caos total los argentinos en los distintos aeropuertos del mundo tratando de volver. Y con medidas que siguen el mismo y único patrón que ha tenido este gobierno nacional desde que inició. Incertidumbre e improvisación. Sí, y estigmatización, porque uno escucha el discurso de la directora de Migraciones y es realmente asusta. Y bueno, es que lo que pasa es que están utilizando este año, y sobre todo este año, están utilizando la pandemia con criterios electorales. Después de que la vicepresidenta se llena la boca hablando de que no se politice ni se use la pandemia con criterios electorales, es efectivamente lo que están haciendo. Acá el mensaje... ...a lo que yo hago, ¿no? Pero totalmente, y el mensaje, Jimena, es clarito, ¿eh? Es, la CEPA va a entrar por culpa de los que viajan, que es inmediatamente a decir por culpa de, ¿qué sería? ¿La clase media o los porteños? La clase media o los porteños, tal cual. Sí. El macrista, van a decir ahora que capaz Macri queda varado en España o no sé dónde. Si lo analizamos así, es un reconocimiento implícito del fracaso del gobierno. Pero, claramente... Porque si algo que volviera a cerrar fronteras, quiere decir que después de un año y medio, el gobierno no podía hacer lo que tenía que hacer, que era nada más y nada menos que vacunar, al ritmo que prometió. Ni imposible ni utópico. Al ritmo que prometió. Ahora, esto configura un abandono de personas, ciertamente. Bueno, peor porque te pone... Bueno, el abandono de personas implica que te ponga yo en el lugar, ¿no es cierto?, de la indefensión. Porque en realidad yo no estoy pidiendo que traigan a nadie, pero que lo dejen venir por sus medios. Pero vos fijate que a esta altura ya estábamos pidiendo que se abrieran fronteras como en el resto de los países para poder incluso recibir a extranjeros que cumplieran con los requisitos de seguridad de salud. Es decir, que vinieran con sus vacunas puestas. Somos de los países más atrasados en el mundo en el programa de vacunación. O sea, cualquier otro ciudadano de países que no sean los que están en alarma o en emergencia, podrían venir a traer divisas y reactivar esa economía tan atrasada y tan paralizada que tenemos. Sí, sí, sí. Es pobrísimo, pobrísimo el argumento. Mal, mal. Y hay una fibra del argumento que a mí me preocupa enormemente, porque si es así estamos fritos. Esto de firman una declaración jurada y entonces no. Esto no es sorpresa. La tenían... De alguna manera habían dado su aquiescencia a cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. No es así. No, pero es que aparte, esa declaración jurada es un requisito sin el cual no para salir. Por eso. Ellos tendrían que sincerar el discurso y entonces decir, o salen en las condiciones que yo digo que son no sé cuáles, porque no hay previsibilidad en las políticas de este gobierno, o directamente les prohibió salir. Pero mi punto es este. Entonces tenemos que ir a pensar que está prohibido salir, salvo que no acepte cualquier cosa. Perfecto. Ahora bien, no existe en la democracia que uno acepte cualquier cosa. No existe. Que ellos le pongan ahí adentro, ¿no es cierto?, mi aceptación de su decisión trasnochada y arbitraria, no existe. Yo no puedo... A ver, yo no puedo dar mi aquiescencia a que me esclavicen. Tampoco puedo dar mi aquiescencia a que no me dejen entrar. No, y tampoco se puede prestar consentimiento a lo que no se conoce, porque es un cheque en blanco. Esa declaración jurada es un cheque en blanco para que ellos después tomen la decisión que quieran, que como te repito, no sigue ningún patrón sanitario tampoco, porque no es que están haciendo algo que garantice que esta nueva cepa no va a ingresar. A mí, que me disculpen, pero me trae los recuerdos no tan lejanos del principio de la pandemia cuando el exministro de Salud decía que no hacía falta cerrar esa isa porque China estaba muy lejos y el virus me iba a llegar. Ahora es igual, repiten por signo contrario. Ahora saben que la cepa entra igual y necesitan cerrar esa isa para que quede claro que la culpa no es de ellos. Seguro. La culpa de que la gente se vaya a enfermar con esta nueva cepa no es de ellos que no han alcanzado a vacunar y que están repitiendo una campaña de vacunación como exitosa porque tiene un 35%, pero con primera dosis y la inmunidad se adquiere con la segunda. Y ese porcentaje a duras penas de escala el 8, 9%. Con la segunda y la tercera. Ya hay estudios para AstraZeneca sobre la necesidad de una tercera. O sea, no es joda. Y están jugando no sea que... Lamentablemente en medio de esto las consecuencias al corto y mediano plazo son inclusive la posibilidad de perder líneas aéreas en nuestro país que ya algunas se han ido. La desconexión de nuestro país en un mundo globalizado. No podemos... Pero ellos ganan. El autoritarismo gana la desconexión. Cuanto vos menos contacto tengas con el exterior pues entonces más este patrón puede ser en tu comarca, ¿no? Creo que igualmente se están jugando un votante que está muy cansado de estas decisiones como dos decís autoritarias. Ese votante que no es un núcleo duro y que les dio un voto de confianza quizás hace dos años y han fracasado estrepitosamente en todas las medidas que han tomado y con estas medidas creo que enojan más aún a la sociedad. Guarda porque juegan tan bien con el rencor, ¿no es cierto? Para tratar de sacarle rédito político al rencor y ese votante que siempre se quiso ir ahora en algún lugar está rencoroso del que igual pudo irse. Guarda con que se metan ahí. Guarda, Jimena. Yo creo apelo a una sociedad informada y que hoy justamente como hablamos en este mundo globalizado puede hacer sus comparaciones críticas y puede ver lo que ocurre o ocurrió en otros países. ¿Qué ocurre? Porque ellos dicen que hay 100 países con restricciones. ¿Qué mapeo tienen ustedes hecho? Restricciones seguro desde que empezó la pandemia hay restricciones y las restricciones van cambiando de acuerdo a cómo se va comportando el sistema sanitario y la cantidad de enfermos y de recuperados en los distintos momentos. Pero las decisiones y esto no lo digo yo esto lo decía el titular de la Asociación Internacional de Aviación Comercial y justamente explicaba esto no nos pasó en ningún país en ningún lado. ¿Estamos tratando de dar con ellos para una nota? Nada. Dicen, están sorprendidos. Si están en una situación extrema se cierran por tiempo determinado. El problema en la Argentina es que nada está determinado. Todo es una improvisación constante sujeta a la arbitrariedad de un gobierno que como vos decías acomoda a los melones en el carro que le conviene. Totalmente. Una última cosa me preocupa muchísimo también como a ver si querés motor de la decisión política que sabemos que no está basada en evidencia científica esto de comprobamos con un estudio que el 30% no cumple. Bueno, pero el 70% sí. Y tampoco es lo que ocurre en todo el país. Yo recién hablaba con la ministra de turismo de mi provincia la provincia de Mendoza y charlábamos de cómo es el procedimiento que es rigurosísimo en la provincia de Mendoza que el porcentaje de incumplimientos que tenemos relevados es del 10% en el 30% y que se controla rigurosamente con un operativo que está encabezado por el Ministerio de Gobierno el Ministerio de Seguridad la Policía Turística y el Ministerio de Turismo y ese 10% que no cumple termina con denuncias en la fiscalía entonces un Estado Eficiente es el que hace los controles necesarios para que los ciudadanos puedan ejercer sus libertades y esto también demuestra que las cuarentenas completas o generales tampoco se cumplen no totalmente a ver el problema en lugar de mayor incumplimiento de estas cuarentenas sí está relevado en la provincia de Buenos Aires entonces ahí tenemos el déficit ¿cuál es? la administración la mala administración la falta de controles bueno acaba Kicillof de tirarle la pelota otra vez al gobierno al menos en este capítulo dijo bueno muy bien que defina el Ministerio de Salud de la Nación ¿cómo hacemos el aislamiento acá? es que no está sabiendo el cómo hacerlo lo había definido y no puede cumplir cuando no puede cumplirlo pide que lo definan desde otro lugar evidentemente Kicillof necesita muchos asistentes para poder gobernar la provincia y además te dicen Jimena cosas como no quiero caer yo en la estigmatización pero te dicen bueno es que ya no contamos con los centros como el que teníamos en como se llama Tecnópolis ¿te imaginás al viajero mandarlo a Tecnópolis? pero es que ¿por qué? yo no entiendo por qué constantemente estigmatizan ellos y subestiman a la población si tenemos que apelar a una población responsable e informada y el Estado y el Estado tiene que volver a su lugar de controlar que sea responsable y que sea a cargo de las consecuencias de sus actos entonces si hay una cuarentena estricta a la vuelta de 7 días en los domicilios y bueno la organización de un Estado eficiente tiene que garantizar que esas cuarentenas se cumplan yo creo que la administración y sobre todo el Estado tiene por personal suficiente con lo que se ha engrosado de la planta del Estado sobre todo de la provincia de Buenos Aires durante muchísimos años para poner a trabajar en esta y muchas cosas otras cosas bueno por ahí manda la militancia a ponerse el barbijo como es y salir de los vacunatorios y entrar a hacer control podría ser también pero en realidad con la gente pero no corresponde no corresponde Jimena te agradezco mucho por la charla gracias a usted que tenga un buen día que tengas lindo día Jimena Latorre que es diputada nacional por la Unión Cívica Radical provincia de Mendoza en Juntos por el Cambio